Salió la nueva ruleta legendaria de la Stryker 45, un personaje bastante chulo y un arma también bastante hermosa, mucho mejor que la ruleta anterior que si fue un putísimo asco. Y dejen de decirles que está bastante buena, no el arma sino la skin por ende. Bueno y las partidas que verán a continuación verán un par de nuke que logramos sacar con este Stryker en rango legendario bastante chulas. Antes de mostrar como sacamos la ruleta quiero invitarlo a todos ustedes que se pasen por acá a mi canal de streams en la plataforma morada. Y para los que son nuevos que se puedan suscribir a mi canal de Youtube, activar la campanita ya que estamos tratando de llegar a la meta de los 100.000 subs antes que acabe este año. Y sin nada más que decir vamos allá a sacar esta ruletita. Dale vamos a sacar a esta madre gente rápido y ya está eh. A ver vamos con el primer tiro gente. 18 gold points, por eso tiene descuento. A ver que sale, si me sale antes la Stryker yo feliz de la vida eh, pero bueno una M4 ¿no? Y por último gente, 2.800 top points, por Stryker vamos allá. Y me pasan una clase interesante. Opa, opa. Y ahí está, Stryker 45 sharp fins. Está chula eh, me gusta bastante, no te voy a mentir. Le equipamos, me pasan una clase de sus mejores clases por favor. Y el personaje que tiene su propia voz, el bulldozer. Tenemos la skin de la Stryker, oye, 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 déjame quitar las gafas. No se ve mal en oro, pensé que sería el peor. Bueno, platino, literalmente es un arma plateada completamente. Adamantium, damasco, también está más o menos eh. ¡A la virga! Me gusta mucho el diamante eh, me gustó mucho. ¡Uh! El de temporada solamente tenemos aquí el Making Waves y igual se ve chulo eh. Y más que todo porque la skin es como azul y da. Y como el arma es como temática de agua, mira, acuática. Chulada y sale burbujitas al lado. Bueno, que no tenemos nada gente. Sé que van a preguntar la clase, ella está aquí, que me la pasó un seguidor, el papucho de Nutria. No sé que tal buena sea, es un poquito rara, pero vamos a testearla a ver qué onda. Como siempre, partidas en rank, en rango legendario, a ver qué nos toca. A ver qué tal señores. Qué pasada eh. Eh, espérate, me tocó contra bots. ¿O no? Mierda, tiene el zoom este, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está. Doble. Triple. Cuatro. Cinco. Seis. Hermano, es horrible, te lo juro eh. A larga distancia el arma es pésima, humildemente eh. Con todo el sentido de ofender, chat. Otro más allí. La animación de muerte que es goti, ¿no? Tocados. Muerto, hay otro más aquí adentro eh. Ahí está, muerto más. Goti. Otro más muerto. Gigi's. Ahí está. Tenemos golead, gente, tenemos golead. Ahí está uno. Muerto, otro más. Casi, 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 rey. Cambia, respawn. Me la robaron. Oye, ese sádico, puso un escudo ahí, ¿en serio? Oye, bala, perfecto, racha de 10, gente. Perfecto, chat. Mira, robamos otra arma porque por si acaso nos quedamos sin balas. Bien, otra kill más. No tengo balas, tengo 31. Igual cuenta como nunca con el striker, ¿no? Hice 10 kills con esta madre. ¿Era hoyo? ¿Era hoyo que no iba por allí? Ok. Es momento de irme. Adiós, rey. Adiós. Adiós. Primera partida, gente. Primera partida de nuke. Vamos, increíble. GG's, eh. Nada, pues GG's, eh. El striker es goto, no goto. A ver, no tan goto, pero... Mate con una granada. ¿Murí? No, 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 no morí. Lupita en su prime, señores, eh. Esa Lupita... Toda insana. Ok, buena triple, casi. Muerto uno aquí. Muerto. Espérate. Deja que asome. Ahí sí, muerto dos aquí. Viene para acá la de izquierda. Es insano, está metido dentro de trailer. ¿Qué hay yo? Otro más allí, bien. No, hombre. Vamos bien, eh. Bien para hacer SPR, nada mal, chat, eh. Mira, aquí nos colocamos en este helis potente, que nadie nos saca aquí, eh. Tranquilo, mirei, que de aquí... Me la robaron. ¡Ah! Me llevó, hermano. Otro va por Nuke, otro de mis compañeros random, eh. ¿Quién es? Es el modo streamer que lleva a 55 bajas. Lleva racha de 15, eh. Se la puede aventar si quiere. Si quiere, se la puede aventar. Y si quiere, hermanito, yo te ayudo y no capturo, eh. El que le cae ahí. Gracias. Doble. UAV. Triple. No quieren capturar, eh. Ah, manito, qué onda. A ver, ven. Vengan a esta jugada, vengan a esta jugada, gente. Ponemos aquí, nos acostamos. Y esperamos. Todo bien, solo me falta matar, gente. Doble. ¡Vamos, verga! ¿Qué onda apareció? No me precate. Bien doble. Hay uno por aquí izquierda. Creo que lo mataron ya. Por favor, no. Tranquilidad. Listo. Muerto. Hay uno aquí detrás. ¡Ah, p*** la merga! Mátame. ¡Ah, la merga! ¡Ay, va a poner acá! ¡Ah, la merga! ¡Ah, la merga! ¡Ah, la merga! ¡Qué mierda! ¿Cómo acabas de subir eso? Mi corazón está como cancerber, hermano. Me robaron el bollete, increíble Día de cada panchat Nada, me lo roban y lo tumbo Soy el puto amo Ok, vámonos Vámonos al lado, virgen A ver, tengo miedo a asomarme Porque no sé si esperan a asome Y tengamos un sniper en mi cara Vamos a ver, hágame la prueba Ok, otro advance, muy bien Perfecto Casi la cago Nada Triple avanzado y nada ¿Qué más falta, chat? Ahí está señores Señores, segundo dunque del día Ah, me parejo con puro gran maestro Goti Yo legendario Jeff Willis, eh Vámonos Vámonos Miren, eh Estamos humildes, chat Miren, eso va a estar encarnada, eh Tranquilos XS-1 Goliath Te dije Que eso Iba a estar de carnada ya wey, la están defendiendo bien, la verdad oh, buena, ya la ganamos, gente, GG's ya, pues doble nuke, gente, GG's, eh muy bien ¿dónde vas, Goliath? ¿dónde vas? matalo, matalo, wey, no lo matabas bien, bien, bien un legendario en cada equipo y el resto gran maestros, muy bien 57-7, que basado de arma bueno, gente, muchísimas gracias por ver y nos veremos en el siguiente vidito, adiós